Eh, eh, tú, sí, tú. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. ¿Te unes a nuestra familia? Qué raro que todavía no hayan llegado, ¿verdad? ¿Dónde estarán? Es muy raro, ¿dónde estará el profesor? Sí, encima yo mucho de menos agitario. ¡Madre mía, chicos! Pensaba que llegaba tarde. ¡Buenas! Buenos días, Haku. Sí que llegas un poco tarde. Buenos días, Meiko. ¿Qué tal? Bien. Esto... No sé cómo decirte, pero ese sitio no es tuyo. ¿De quién es? ¿Quién es? Eh, es de Ginta. ¿Qué está? ¿Ginta? ¿Hola? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú aquí? Pues lo mismo que tú, me imagino. No, que quedes en mi sitio. No sabía que es tu sitio. ¿Dónde está tu nombre? Ja, ja. Qué gracioso eres, ¿eh? Aquí lo tienes, tranquilo. No voy a discutir por un sitio. Todo para ti. Tranquillos. Oh, vaya. Es ese sitio de hambre. No sé si cuando llegue... Por cierto, ¿por qué se habrá ido? Eh, hola. ¿Qué hace aquí el jardinero? ¡Buenos días, señor jardinero! ¿Con serje? Eh, sí. Pues por lo visto no tenéis profesores. Están de... No. ¿Qué? ¡Día libre! No, día libre no. Ah, vaya. ¿Cómo que no? Porque me han dicho que os dé unas clases de jardinería. ¿Qué? ¿En serio? ¿Pero si no tenemos esa asignatura? Mmm, ya. ¡Hala, Ander! Pero es... Ah, vale. Es... Una cosa que ha dicho el director que dice para fomentar la... Actividad con la naturaleza, así que... Eh, eh... ¡Bien! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! Así que seguidme, por favor, que vamos afuera. ¿Fuera? ¿Venden tu hijo también? Eh, no. Mi hijo está ahora haciendo cosas. Qué raro fuera, ¿verdad? ¿Cardinería? Sí, pero bueno. Pues es también mejor que hacer inglés con el director. Sí, ¿te gustaría que luego habiásemos...? Tengo algo que decirte. Ah, ¿eh? Vamos, por cierto, esta mañana he estado con Noah. Era muy gracioso, hemos jugado a las cartas y sigue habiando The King. Se me hace un poco raro que habia así de su muñeco. Yo creo que tiene un amigo imaginario. Es pequeña, es normal. Sí, es tan mona. Eh, ¿y esto? Esto está preparado para hacer grupos y que cada uno se ponga en una zona. ¿Y cómo son los grupos? Pues a ver, los grupos son tú y tú. En un lado. Pero, oh, ¿con Haku? Sí. Hola, yo no. Es que lo siento, pero no me sigo vuestros nombres, lo siento. No han pasado nada. Tú y tú, los dos juntos. ¡Ay, qué bien, qué bien, gracias! Eh, o sea... Tú... Y tú. Pues nos vamos. A ver, esta soy yo. Y tú. Me da igual. ¿Eh? Con el lado. Con el lado. Con ella. Vale. Vale. Cada uno en un sitio. Eh, por cierto... Con el lado, 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 con el lado. Con la zona. ¿Cómo que con sentimiento? ¿Qué quiere decir? Esto de la jardinería, todo el mundo dice, pues que es un lado, pues que no es muy artístico, pero en verdad, tiene todo lo de artista y todo lo de los sentimientos. Tienéis que plasmar vuestros sentimientos en el arbustillo. Entiendo. Nuestros sentimientos. Exacto, así que el más bonito pues tendrá una puntuación más alta y así. Bueno, Quinta quiere... ¡Mucha suerte a todos! Pero si va con sentimiento, da igual que sea más bonito, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, ese plan es para poner una nota o algo, que me ha dicho el director que tengo que evaluar. ¿Qué cuenta para nota? Pues no lo sé, a mí es lo que me ha dicho el director. Yo soy un mandado. Vale, eh, Juno ya se ha puesto. Ven, Quinta, corre, que ya se han puesto. Bueno, mucha suerte a todos. Gracias. ¿Cómo lo hacemos? ¿Tú haces un costado y yo otro? Vale. Vaya, pues yo empiezo por aquí. A ver, hoy voy a estimar mis sentimientos, pues supongo que pondré un corazón. Sí, un corazón. A ver, un corazón y las hojas, un corazón y las hojas. ¿De qué estarán abriendo? ¿Y un jaco? A ver si puedo escuchar desde aquí. Pues necesito que me ayudes. A ver, deberíamos buscar algo para decoración roja. ¿Qué piensas? Vale, estaría bien. También quería aprovechar, Juno, ya que tú eres bastante amiga de Meiko, para que me hablases un poco de ella. ¿Qué cosas le gustan y todo eso? ¿A qué quieres saber tú eso? No sé, me parece una chica especial y diferente. Bueno, como tú le gustas. ¿Tú crees que le debería decir de ir a dar una vuelta o un paseo y explicarle algunas cosas? ¿Para qué quieres, o sea, qué es lo que buscas en ella? Primero, primero quiero explicarle muchísimas cosas que quizá no entienda acerca de Ginta, de mi familia y de mí. Creo que debería centrarme en seguir tallando esto. Sí, ay, ay, el corazón. Vaya, bueno, voy a empezar a hacerlo así. Un corazón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo vas, Ginta? Bueno, está un poquito complicado. Quería ser una estrella, pero... ¿Una estrella? Bueno, así podrías comentarme qué es yo que sientes. ¿Sientes que quieres ser una estrella? ¿Tenemos que piensas de asumir más nuestros sentimientos? Bueno, no sé, lo primero que me ha venido a la cabeza. Vaya. ¿Y? Yo siempre estoy pensando yo mismo. ¿Qué estás haciendo tú? He hecho un corazón. Ah. ¿Te gusta? Sí, está bonito. Un poco feo. No, está bien. No es simétrico. No se me da muy bien la jardinería, ¿ves? Bueno, y ahora voy a quitar un poco por aquí para que el corazón tenga más efecto. Y a ver cómo vas tú. ¡Hala! Te está quedando muy bonito. Y lo vamos a rellenar de colores. Mira, por aquí podríamos poner un color rosa. Es que no se me da muy bien lo de los colores. ¿Quieres que ponga rosas por ahí? No me gusta mucho el rosa. ¡Oh, verde! Mira. Mira, ese verde está guay. Es como una arbolita de Navidad. Toma. Si quieres usar verde, quizá mejor sigo en mi yao y no te destrozo el tuyo, ¿verdad? No, te vas haciendo muy bien. Gracias. Yo sé que lo haces bien. ¿Y qué se supone que vamos a aprender? Yo no quiero ser jardinera de mayor. Bueno, pero está bien saber cosas nuevas. Y habiendo de saber cosas nuevas, ¿ya me puedes contar cómo te va con tu familia o por qué ha venido Haku? Se me hace raro que venga a estas alturas de curso. ¿Por qué? Es muy pesado. Pero ¿por qué no te llevas bien con ellos? Es tu hermano. Los hermanos tienen que quererse. ¿Cómo lo lleváis por aquí? Bueno. No, no sé qué decir, profesor. A ver. Estoy intentando poner algo. Bueno, no está mal. Está bastante bien. Yo recortaría un poquito por algunos lados. Pero esto se está haciendo muy bien. ¿Me puede dar para decorar con hojas? Así colores pequeños como este, pero de hojas. Sí, claro. Voy a buscarte algo. Vaya. Es que si no me parece que no lo voy a conseguir arreglar nunca. Ay, Dios mío, mi árbol está siendo un estropi... Voy a mirar con Amber, ahora vengo. Vale. Hola, chica. Hola, Beko. Amber, ¿estás bien? Eh, sí. ¿Por qué lo preguntas? Porque antes has salido de clase sin decir nada y no sé, últimamente estás muy rara. Quiero saber si todo entre nosotras está bien. Perdona por gritarte el otro día, estaba nerviosa. No quiero que nadie le haga daño a Noa. No entiendo. Ya, pero tú no has confiado en mí. Cuando te estaba diciendo que Noa no parece muy normal. Pero ves, siempre estás diciendo cosas feas de ella. Mira, por eso ya tengo que defender. No me parece bien. Es pequeña, tienes que cuidarla, ¿no? No sé. No te he hecho nada, ¿o sí? ¿Te he hecho algo? Y por cierto, ¿qué es eso de disparo? Cuando dijiste yo no he disparado a nadie, me dejaste en shock. Nico, no es asunto tuyo, la verdad. Sinceramente. Además, ¿no deberías estar haciendo clase? Sí. Solo estoy preocupada por ti. ¿Tú no deberías estar ayudando a Masao? Paso, todo esto del rollo de sentimientos me hace sentir peor. Si quieres, yo... ¿Quieres que te dé un abrazo? No, la verdad es que no. Esto es un desastre. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Juno? Porque el huevo no sabe hacer nada bien. ¿Ese es vuestro árbol? Pues está mucho más bonito que el mío. Lo he dejado así yo y no he hecho nada. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Y qué estás haciendo allí? ¿Eh? ¡Oh! ¡Wow! Acabas de ganar. Has ganado. Has hecho un bonsai súper bonito. Seguro que quizás se van a morir de ti cuando vea eso tan bonito. ¿Qué? ¿Qué? No, es broma. Es broma. Voy a seguir con mi árbol. Toma, no querías... Sí, pero son hojas grises y son muy fuentes. Veas. Eh, con perdón. Eh, gracias. Nada. Eh... Vamos a perder, vamos a perder. No pasa nada. No pasa nada. Es cardinería. No pasa nada. Es que... Es que yo no lo he hecho súper bonito. Bueno. Eh... Bueno, también te ha quedado... Original. Y luego supongo que tendremos que hablar de por qué hemos hecho esto y qué es lo que sentimos con ello, ¿no? Exacto, es correcto. Eh... Eh... Qué bien. ¿A qué hablo? Bueno, yo me voy al baño. No, no, no huyas, no huyas, no huyas. ¡Quieta! No, no huyas, no huyas, no huyas, no huyas, no huyas. No, no huyas, no huyas, no huyas, no huyas.